La extradición de Inostrosa nos la comenta Amado Inco. ¿En qué va a quede la vida de hermanito? La extradición por este delito han sido planteados en las dos instancias en la Audiencia Nacional. A nuestro juicio hay los elementos suficientes como para iniciar un procedimiento de investigación. Es decir, no estamos en una fase de acusatoria o de sentencia como para poder exigir la concurrencia de material probatorio en suficiencia al grado de certeza. Sino la existencia de elementos que generen una sospecha razonable para iniciar una investigación. Y eso es lo que se ha acompañado en el gobierno de extradición. Y creo que hay lo suficiente como para que se estime también la extradición por este delito. Insisto nuevamente, quedará obviamente en las facultades de decisión de la Audiencia Nacional si es que así lo consideran. Existe esa posibilidad como que también en realidad la que no. Como bien ha señalado el doctor Arturo Ventura, las opciones que tiene la sala son diversas. Sin embargo, para los intereses del Estado peruano estaríamos bastante satisfechos con que se confirme la decisión de la sección primera en lo penal de la Audiencia Nacional de que proceda la extradición por cuatro hechos que significan para nosotros tres delitos de corrupción de funcionarios. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, TOMAS TNICI PERIODY, BROAD mesmo. Centenario,OST Y LUCAS TNICI PERIODY, BROADMOS DIGITADO! LOBEL WORTH, ESTO, CLOSTO! CENering, אנ zuikan,ähän y sewn y se posibilitalen. ¡Cólico maravilloso. etcétera en línea de chaptersi�� en Europa,